Todo va a estar bien, wow, esta dificultad también pasará, mi mirada pongo en ti en lo que tú harás, fuerza tú me das, nunca fallarás, me sostienes con tu mano, no me dejarás. Este es nuestro centro de acogida para personas sin hogar, enseñar para vivir, ubicado en Almería, en la calle 5ª avenida 101, es un lugar donde buscamos a las personas sin hogar para enseñarles a vivir, o dicho de otra forma, para comenzar un nuevo capítulo. Una vez que la gente llega aquí al centro, estudiamos su caso, se le hace una entrevista para ver qué necesita, qué necesita, le trae, porque cada uno que llega aquí llega en circunstancias totalmente diferentes, entonces lo que nosotros le ofrecemos es un hogar donde estar, que sientan la mayor dignidad posible como persona, darle apoyo, cariño y una vez estudiado su caso, pues lo que necesiten, hasta que ellos puedan lograr sostenerse por ellos mismos y encontrar un trabajo, y encontrar un lugar donde vivir con dignidad, como cualquier ser humano necesita. Pues mucha gente llega a través de otros centros que ya nos conocen, de hecho nosotros formamos parte de una red aquí en Almería, que trabaja con personas sin hogar, entonces bueno, a través de ellos a veces, a través de Torrecárdenas nos llaman a la trabajadora social, el albergue municipal, y bueno, y luego gente que es voluntaria y no voluntaria, que ya de pasar por aquí nos conoce, entonces de repente ve a alguien y pues vienen y nos solicitan ayuda, o bueno, en muchos aspectos. Queremos y sabemos dar las herramientas necesarias para comenzar a construir un nuevo proyecto personal de vida. La rehabilitación es integral, abarcando todas las áreas y buscando la propia autonomía de la persona que llega a nuestro centro. Esta es la historia de nuestra última inquilina, una pequeña niña que está siendo tratada de un cáncer en el Hospital Público de Almería. Bueno, yo a mi hijita le diagnosticaron leucemia en febrero del año pasado, el cual ella estuvo llevando un tratamiento, ahí en Perú, en un hospital del niño, en San Borja, estaba recibiendo el tratamiento, pero hubo el tema de que no hubo medicina, ya no hubo medicina, no hubo, se le llama camas para hospitalizarla porque los tratamientos tenían que ser hospitalizadas, y el cual no había camas para ella, y teníamos que esperar rango de dos meses a tres meses que ella pudiera recibir un tratamiento, porque en mi país no había solución, no había cura, no hay cura en el país, prácticamente diariamente los niños fallecen allá, y esa era mi preocupación, era algo que yo no, era muy traumante para mí ver. La verdad es que me siento muy a gusto, me siento como en casa, me siento muy feliz, de verdad, muy contenta, y más que todo porque habían recibido a mi mamá, porque había muy, desde un principio me dijeron que mi mamá no podía estar conmigo, y era algo que yo no me lo podía creer porque mi mamá no podía estar lejos de mí, entonces Rebeca es la que nos recibió a las tres juntas, nos recibió y la verdad es que desde el primer momento todas las personas que han llegado aquí mediante Rebeca nos han brindado mucha ayuda, mucho apoyo y mucha confraternidad entre todas. Pero la decisión era buscar como sea, por eso estoy bien agradecida a Rebequita que estamos acá, no nos falta nada en esta asociación, la verdad están pendientes de todo, de esa parte, no, no puedo, muy contenta por su apoyo de todas ellas, de todas las... Todos los miembros del equipo multidisciplinar, junto con los voluntarios, trabajamos en lo que para nosotros es el irrenunciable proceso, que consiste en el acompañamiento de una persona desde la calle y hasta su propio hogar. En primer lugar, oportunidades para personas que no la tienen. En segundo lugar, en el caso por ejemplo de Alexia, la oportunidad de tener una sanidad, una salud completa que en otro país no lo puede hacer. Y en otros aspectos, con otras personas, oportunidades. Segunda, oportunidades para poder estar dentro de la sociedad. Por ejemplo, ahora mismo la ayuda que nos están pidiendo es venir a traer las comidas, venir a apoyar psicológicamente, emocionalmente, entonces pues cada una de nosotras se encarga de hacer una diferente función. Y en cuestión de lo que ellos necesiten, pues si es una atención psicológica, pues tenemos aquí a disposición a una psicóloga, y ella estudia, ella les hace la entrevista, ella les pregunta con más profundidad lo que ha ocurrido en su vida, y según eso pues se le va a ofrecer ese servicio continuamente, si es que le hace falta. Pero la gente que viene aquí, básicamente lo que necesita es un lugar donde estar, y está el centro preparado, tenemos tres habitaciones, y bueno, en este caso pues acogemos a la gente, darle un lugar donde puedan dormir, donde puedan ellos asiarse, donde ellos puedan comer también, y lógicamente pues la gente va a necesitar que comer, y aquí van a tener esa ayuda. Aquí le traemos la comida, le damos todo para que ellos estén totalmente a gusto. Pues bueno, un centro como este se sostiene a través de donaciones de gente, de gente que tiene todavía corazón, y bueno, y con un poquito, con un granito de arena entre todos, pues se va sosteniendo, pero es cierto que a veces pues no es suficiente, no es suficiente porque, no porque la gente no dé, sino porque la necesidad es más grande, que lo que la gente puede aportar. Ayúdanos a ayudar, tu donación es muy importante. Entra en www.centrosocial.es y haz parte de esta gran familia. Las cosas no importan, las personas sí. ¡Gracias! 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 Y todo va a estar bien